¿Aparece algún Sabiola hoy en el fútbol argentino? Bueno, yo cuando lo vi a Julián Álvarez, uno de los primeros partidos que me tocó verlo, no sé, me maravilló, ¿no? ¿Qué maravilló? Sí, sí, dije, es el jugador que a mí, sinceramente, me gusta, ¿no? No solo goleador, sino que también, bueno, un poco como lo que yo intentaba hacer dentro de la cancha, tirarse unos metros más atrás, intentar hacer ese, de estar ahí entre líneas, ¿no? Para poder agarrar la pelota y Julián eso lo maneja a las mil maravillas.